Bienvenidos al episodio número 5 del podcast Entre Inversores, proyecto donde hablamos con gestores profesionales e inversores particulares sobre el apasionado mundo de la inversión. Hoy tengo el placer de contar con Paco Lodeiro. Seguramente muchos ya lo conocéis por el podcast de Value Investing FM, también seguramente por la academia que tiene donde imparte cursos de inversión, que es Academia de Inversión. ¿Cómo estás, Paco? Bueno, pues muy bien, bien hallado. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir a ti. Para mí es un podcast especial porque al final yo escucho dos podcasts. Uno de ellos es el tuyo, que normalmente lo escucho en el gimnasio y caminando. Y bueno, lo recomiendo. Creo que es el número uno ya en iVoox, ¿verdad, Paco? Sí, de negocios en España estos dos últimos años ha sido el número uno. Pues felicidades porque hacéis un trabajo, tanto tú como Godash, muy bueno y creo que aporta mucho valor a la comunidad. Muchas gracias. Y bueno, sin más, este creo que va a ser un podcast muy interesante. Ya no solo porque Paco tiene una evolución como inversor particular tremenda. Ya seguramente algunos conocéis su rentabilidad que tiene auditada, que hasta 2018 era del 17,1%, si no me equivoco, Paco. Que creo que le sacabas un 7% más o menos a la SP500. Ya nos comentarás luego si está empeorado, si ha mejorado o se mantiene. No solo por eso, sino también porque es el primer invitado que no es un gestor, sino que es un inversor, como digo, particular, aparte de tener otros proyectos. Pero creo que muchos oyentes se pueden sentir identificados con su trayectoria y creo que podéis mejorar mucho como inversores, escuchando a referentes como Paco. Así que, sin más, vamos a hablar tanto de su vida personal, de su evolución, de su carrera, de su cartera, de pesos, rebalanceos, liquidez, etc. Va a ser, como digo, muy interesante todo el podcast. Y sin más, antes de empezar, recordaros que si os gusta este proyecto, os podéis suscribir y dar like para apoyar y que vengan más invitados de calidad, como Paco. Y principalmente, bueno, quiero empezar ya directamente hablando de la vida personal de Paco. Quiero, seguramente muchos ya te conocen bastante, pero quizá los que no te conozcan o los que te conocen un poco, pero no acaban de saber de dónde vienes y cuál es tu historia, me gustaría preguntarte por cómo empezaste en el mundo de la inversión y cuáles son tus inicios. Pues ya desde pequeño siempre tuve bastante curiosidad por las bolsas y los mercados. Recuerdo cuando iba los fines de semana a la zona de las Fragas do Eume, con la voz de Galicia, que tenía sus páginas de color salmón, y eran sobre temas de finanzas, economía y bolsa, y siempre miraba cuáles habían sido las empresas que más habían subido de la semana, y las que más habían bajado. Siempre intentaba buscar por qué subían unas una semana y bajaban otras una semana, y a veces se repetían, a veces intentabas llegar a alguna conclusión de que muchas veces eran las que habían subido más, luego las que más bajaban, las que más bajaban, las que habían subido las semanas siguientes, bueno. Cosas que intentas llegar a ponerle sentido siendo joven y no sabiendo absolutamente nada. Estamos hablando, pues yo que tendría igual ocho o nueve años. O sea, no sabía nada, pero tenía esa curiosidad dentro. Y cuando empecé a invertir, entre comillas, y quise hacerlo bien, fue en la época de laburbuja.com, que yo tenía, pues eso, unos catorce, quince años, que veías en la televisión anuncios de Terra, o veías a los expertos hablando de Terra o también otras empresas en Estados Unidos, pero en España la empresa laburbuja.com fue Terra. Y lo que hice, dije, bueno, voy a hacer las cosas bien, no voy a comprar Terra, bueno, ni siquiera a mi dinero, era el dinero de mi madre que la convencí para poner algo de dinero. Y ella dijo, bueno, vamos a poner un poco, no vaya a ser. Fue más prudente que yo, porque yo lo que hice fue comprar revistas de, pues, las típicas de bolsa. En aquella época había una que era mi cartera, algo así, no recuerdo algo así, pero bueno. Cogí las revistas y básicamente las entrevistas, todo el mundo decía que había que comprar Terra, y que si no comprabas Terra, pues, te estabas perdiendo una grandísima oportunidad. Luego, la burbuja pinchó y Terra perdió muchísimo dinero, como la inversión. Al final, nuestro caso fue poco, pero, bueno, al final es dinero ahorrado, que cuesta mucho ganar y no está bien. Menos mal que mi madre fue prudente, pero, claro, yo me sentí muy mal, porque pensé, a ver, ¿qué pasa? Los profesionales, los supuestos profesionales y los medios me han dicho algo, pero eso no se ha cumplido. O sea, es que Terra cayó más de un 90%. No tenía sentido, pero entendí que había, digamos, medios o profesionales de los que no podías fiarte. Entonces, pasaron unos años en la universidad y dije, venga, voy a retomar el tema de la inversión. Y ahí descubrí, porque fui buscando por internet, el análisis técnico, porque es lo que encontrabas. Buscabas inversión y encontrabas temas de análisis técnico. Y la verdad es que, después de dedicar bastante tiempo a leer libros, no le encontré sentido, vi que no funcionaba, que había bastantes, digamos, cosas que no cuadraban o que eran contraintuitivas. Y lo acabé dejando, por eso, por que no veía resultados ni sentido. Y lo que hice fue, ya cuando, después de todo este proceso de aprendizaje, de no encontrar la solución, fue fijarme en quiénes eran los mejores inversores de la historia y qué habían hecho. Para mí, esa fue la clave. Ahí fue cuando descubrí a Warren Buffett, descubrí a Peter Lynch, descubrí a John Templeton, a Philip Fisher, todo esto en el año 2007, aproximadamente, que coincidió que yo fui a Irlanda, estudiaron un máster en finanzas. Y lo que más me sorprendió fue que todo tenía sentido con el Value Investing, que al final consistía en comprar empresas, negocios de calidad, que están detrás de cada acción, a un precio razonable. Y eso para mí fue un descubrimiento que, por una parte, te sorprende de cómo no lo has visto antes. O sea, sí, es lógico. Pero bueno, mucha gente no lo ve. Pero... Ese fue mi proceso hasta encontrar el Value Investing, que es lo que llevo haciendo los últimos 15 años. Pero empezaste muy joven, ¿no? A los 7 o 8 años dices que tenías interés. Ya, no empecé. O sea, leía los domingos. Eso es la historia de Warren Buffett, casi. No, no, nada que ver. Warren Buffett lo hacía mejor que yo. O sea, lo hacía más en serio. Él empezó en serio con 7 o 8 años. Yo lo que empecé con 20 y pico, él lo hacía con 7 o 8. Pero para tener interés a los 7 o 8, ya es, ¿eh? Ya es. Sí, tenía curiosidad. Tenía esa curiosidad. Y lo miraba, pero no... Estaba muy perdido. Si te digo yo lo que hacía 7 o 8 años, no era eso para nada. Pero bueno. Y después de esta trayectoria, actualmente, como digo, en el canal han pasado muchos gestores que explican su rutina. Y bueno, es algo mucho más técnico y profesional. Pero en tu caso, que es una historia de inversor particular, que actualmente tienes otros proyectos aparte. Cómo te organizas y seguro que a muchos oyentes les interesa saber cómo combinas tus proyectos, ¿no? Por ejemplo, Academia de Inversión, creo que ahora nos explicarás la empresa de marketing, el podcast, con tu cartera y tus análisis y tus compras, ventas, etc. A ver, para mí esto es una afición. O sea, yo lo hago por placer. Me considero un inversor amateur, en el sentido de amateur, del origen de la palabra. Que es que hace algo por gusto, por amor al arte. Y que además, bueno, es un hobby muy rentable. Que es lo bueno que tiene. Pero yo dedico bastante tiempo, pero para mí, yo no lo veo como tiempo invertido en algo necesario. De hecho, yo recomiendo a las personas que no le gusten, que no disfruten invirtiendo ellos de forma activa, pues que no lo hagan, que busquen o gestión pasiva u otros inversores que hagan inversión activa por ellos. Gestores de fondos. O sea, no hay que hacerlo. No es necesario con lo que hay a día de hoy. Entonces, para mí, como lo veo como hobby, o sea, no tengo organización ni tengo horas. O sea, muchas horas la dedico, pero es como si estuviera jugando a un videojuego. Entonces, no tengo este problema de organización. Lo que hago es, pues, estoy curioseando en Twitter o tengo una lista bastante grande de empresas que mirar, pues las voy mirando. Me leo los informes anuales, me leo entrevistas o escucho entrevistas. Intento sacar ahí patrones y buscar valor. Para mí es algo, pues, bastante divertido. O sea, aunque parezca raro. Y lo es, lo es. Entonces, digamos que actualmente tus principales proyectos van más enfocados a la academia y, digamos, al podcast. Si nos puedes hablar un poco más de estos proyectos para que la gente que no los conozca pueda empezar a entenderlos. Sí, bueno, está el podcast, que ya tenemos 240 episodios. Como dices, pues, la verdad es que va muy bien. Tiene una acogida buenísima. O sea, en los últimos dos años, pues, es el número uno de negocios en iVox. Estamos muy agradecidos a la audiencia. La verdad es que no lo esperaba en absoluto esta gran acogida. O sea, que estamos muy contentos con ello. Después está Academia de Inversión, donde hay una parte que es la formación para inversores, digamos, amateur como yo. Gente que tiene su trabajo y que no quiere dedicarse a ello profesionalmente. Adicionalmente, donde aprenden a valorar empresas y, bueno, todo lo relacionado con la inversión desde el punto de vista de un amateur. Digamos, generar ideas, elegir un broker, hacer seguimiento de carteras. Bueno, todos los problemas que puede tener un inversor particular. Y luego, además de ello, están los cursos para profesionales, que esto los imparte Jorge Robles, que son, por un lado, el de modelización, que está hecho desde un punto de vista profesional, ya que, digamos, que aunque tú hagas un trabajo desde un punto de vista amateur, que los resultados puedan ser igual de buenos que los de un profesional, trabajar en este sector a nivel profesional requiere unos requisitos, por ejemplo, de forma, a la hora de analizar, de redactar informes, de procesos, que, digamos, son los que se dan en cualquier fondo, ya estés en Madrid, en Londres, Nueva York o Singapur. Y, digamos, estos procesos de modelización, de modelizar y modelizar bien, son los que domina Jorge. Y, por otro lado, el CFA, que es el certificado internacional de, digamos, de mayor nivel para entrar en el sector, está muy valorado también en todo el mundo. Porque quien quiera trabajar de esto, tiene que tener claro que vas en Madrid o Barcelona, si bien puede encontrarse trabajo, es complicado. Lo fácil, entre comillas, que no es fácil, es irse a otras partes porque es donde hay más demanda de profesionales para quien quiera trabajarte en la lista. Sí, sí, yo mismo te lo confirmo. Aquí en España, difícil, difícil, la verdad. Sí, sí, sí. Y el CFA, te pusiste con él también, ¿no? Sí, me quedé en el límite. Me quedé en el límite. Sí, es muy duro. Es duro. Hay que meterle muchas horas, que al final vale la pena, pero es extenso. O sea, no es extremadamente complicado, creo yo. Tiene algunas partes más complicadas que otras, pero es que es muy extenso, es como una oposición. Sí, sí, sí. Básicamente. Sin duda, es duro. Es duro y son muchas horas, mucha consistencia. Y el que lo haga, que lo haga en serio, sino que no lo haga. Sí, exactamente. Y fastidia mucho quedarse ahí lo que te ha pasado. Sí, sí, sí. Recuerdo ese día mal, porque te llegaste al límite. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tampoco puedes hacer nada. Pero bueno, también hay que decir que el CFA, lo bueno que tiene, con relación a otros títulos, es que es útil. O sea, que aunque la primera no hayas aprobado, seguro que has aprendido muchas cosas que te han ayudado para ser mejor inversor. Sin duda. Al final te pasas 300, 350 horas estudiando, aprendes muchísimas cosas del sector y tocas muchísimas cosas. No solo acciones, sino muchísimas cosas del sector. Sí, sí, sin duda. De bonos, opciones... De todo. Y bueno, y luego la última pata de negocios es Ortega y Lodeiro, que es una agencia de marketing. Digamos que yo no estoy en la operativa el día a día. Está mi socia, Lucía Ortega. Yo llevo, sobre todo me siento en la parte más estratégica. Aplico, digamos, mis conocimientos de negocios y también aprendo mucho. O sea, me gusta mucho porque aprendo de negocios y al final la clave para invertir bien es saber de negocios y pensar como un inversor empresario, como decía Benjamin Graham. Y eso, aprendo, aplico lo aprendido. También hay un problema en las agencias de marketing, es que muchas agencias no tienen en cuenta la parte financiera y nosotros sí que lo tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y, por ejemplo, no aceptamos clientes si consideramos que no somos para ellos o no vamos a serlo razonablemente una inversión rentable. Y también solo aportamos servicios que consideramos que aporten valor. Por ejemplo, mucha gente contacta con nosotros pidiéndonos que les llevemos las redes sociales. Claro, eso no es rentable, sobre todo para empresas de tamaño medio. O sea, si tú tienes una gran empresa, sí, tiene sentido que Nike tenga un equipo que les lleve las redes sociales. Pero si tú tienes una empresa con cinco trabajadores, es un coste que no tiene sentido. No vas a rentabilizarlo. Sí, al final yo creo que la clave que has encontrado es que todo se retroalimenta. Has hecho como un círculo virtuoso que creo que es la clave y es lo que intento hacer yo. Que, por ejemplo, quieres vivir del mundo de la inversión, pero no puedes tener un fondo, no puedes ser analista o no te gusta. Puedes hacer, como en tu caso, que creas varias patas y todo se retroalimenta y tiene algo que ver con... Es decir, una cosa tiene algo que ver con la otra, ¿no? Por ejemplo, tú puedes analizar una compañía e invertir en ella, pero después hay cosas que te gustan que puedes explicar a nivel de cursos. Y bueno, se me entiende, ¿no? Todo se va retroalimentando y crea valor. Exactamente. Y mira, y relacionado, por ejemplo, con lo que estás haciendo, que creo que tu estrategia es muy buena. Nosotros, nuestro framework de trabajo, perdón por la palabra, no me sale alguna palabra en español. Nuestra forma de trabajar son tres pilares que buscamos, que es visibilidad, confianza y conversión. En tu caso, por ejemplo, con tu gran trabajo en el canal de YouTube, pues ya tienes una muy buena visibilidad, sin duda. Y lo estás consiguiendo. Y además, confianza, la gente que te escucha, pues ve que sabe lo que haces, que eres profesional. Y luego está la tercera pata, que es la conversión, que es convertir esa visibilidad, que la gente o tus potenciales clientes o potenciales socios te conozcan, que confíen en ti, o sea, con este trabajo consigues estas dos patas. Y luego la conversión acaba llegando. Pero estas dos primeras patas requieren tiempo, muchas veces no ves resultados, hay lo que suele llamar esta meseta de potencial latente, creo que él le llamaba así James Clear, del libro Atomic Habits, pero esto luego al final se acaba convirtiendo en lo que sea. No sabemos aún lo que se convertirá, igual acabas gestionando un fondo o acabas haciendo otras cosas. De momento no lo sabes, pero esas dos patas, ahí están. Yo, de hecho, a cada mi inversión va a cumplir 10 años, en un par de semanas, de hecho, va a cumplir 10 años. Y estuve los primeros 5 solo escribiendo, o sea, no moneticé de ningún tipo, solo escribiendo artículos. Al principio eran artículos, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y luego se convirtió en lo que se convirtió. De hecho, mi idea inicial era crear una EAF, una empresa de asesoramiento financiero. Lo que pasa es que en España, por la regulación que hay, no tiene sentido hacerla. Se crea una regulación para que no haya asesores financieros. Yo justo trabajé en una unos meses, hace 2-3 años. Y sí, sí, ya sé lo que es, sí, sí. Sí, pero bueno, sí, al final es muy interesante lo que comentas. Y bueno, yo no lo había definido así, pero bueno, me ha gustado, Paco, la terminología. Me la voy a apuntar y sobre todo la parte de confianza. Y al final, si estás ahí y la gente te ve y ve que no te vas, que sigues ahí y sigues aportando lo que puedes, pues eso también es bonito, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y tiene su recompensa, claro. Y por curiosidad, Paco, y antes de pasar ya a la filosofía de inversión y temas más de empresa, quería preguntarte sobre la rentabilidad. ¿La has actualizado? Porque tengo curiosidad porque siempre que entro en la página web veo que está auditado y es hasta el 2018. ¿Ha cambiado mucho la cosa? ¿Con las bajadas has visto que ha empeorado? Pues la verdad es que no la sigo tanto. De hecho, yo no sabía mi rentabilidad hasta auditarla. Pero creo que estos últimos años he ido bastante bien. Este año estoy resistiendo razonablemente bien. Creo que hoy debo estar un menos 9 aproximadamente. Pues ya es. Bueno, para ser un año malo, pues estoy bastante contento. Y los últimos años también he estado batiendo al índice. O sea que no sé la rentabilidad que estoy teniendo estos últimos cuatro años no auditados, pero creo que sigue siendo bastante buena. De doble dígitos, eso seguro. En el momento en el que descubres que has batido el índice un 7% durante tantos años, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues a ver, hay una parte peligrosa que es la parte del ego. Eso es de lo que te iba a decir, claro. Claro. Que, pero bueno, la verdad es que me duró poco. O sea que te da un sentimiento eso de orgullo, de soy un fenómeno. Y claro, el problema es que si te metes en eso, acabas mal. Sueles acabar mal, vienen los errores. Y hay que tener cuidado con eso. O sea, lo tuve, pero soy consciente de que no está bien tenerlo. Que también hay partes aleatorias que tú puedes invertir, puedes hacer un muy buen trabajo. Y que, cuando inviertes en empresas, te pueden salir bien o pueden salir mal. Entonces, un buen trabajo en la gestión. Si bien que de media y cuando pasan muchos años, al final la calidad como inversor hace que tu rentabilidad sea mejor o peor. Pero también hay esa parte de aleatoriedad que, pues eso, pues invertir en una empresa, que de repente haya un terremoto, haya un terremoto. Ya es más difícil que le pase algo por un terremoto. Pero bueno, por pasar, podría pasar. O cambio de legislación, o una guerra. Y ideas que puedes, a priori, pensar que tenían sentido, que eran seguras y a buen precio, pues al final no acaben siendo. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Sí. Bueno, es un poco decir, oye, he hecho un buen trabajo, el resultado es merecido. Pero, cuidado, o sea, seguimos trabajando, soy precavido y eso, el ego es muy importante controlar ahí, yo creo. Claro, o sea, sobre todo, tener en cuenta que he tenido la fortuna de que lo que pensaba que iba a funcionar haya funcionado y las tesis tengan sentido. Pero porque no hayan pasado algunos riesgos. O sea, por ejemplo, luego ya hablaremos de algunas tesis de inversión. Bueno, pero todas tienen riesgos y un riesgo quiere decir, como dice Howard Marks, que algo puede suceder o no. Entonces, tú inviertes algo, tiene un riesgo, a veces pues el riesgo es de un 10%, y que algo tiene un riesgo de un 10%, quiere decir que si tú tienes 10 empresas, pues a una de ellas les va a pasar. El problema es que tú no sabes cuál es. Por eso también es importante diversificar. Entonces, hay que poner todo en contexto, estoy contento, creo que los inversores particulares tenemos, si quieres lo hablamos esto, pues grandes ventajas. Sí, luego te preguntaré por las ventajas, sí, sí. Pero bueno, hay que eso, seguir trabajando y no pensar en la rentabilidad pasada, sino pensar en la rentabilidad de los próximos 10 años. Totalmente, totalmente. Vale, Paco, pues pasando a la filosofía de inversión ya, nos metemos ya dentro de tu carrera como inversor. Entonces, quería saber cuál es tu filosofía de inversión actual y también me interesa mucho, que creo que es bastante interesante, cómo ha evolucionado desde tus inicios. Si ha habido muchos cambios y te has dado cuenta de, oye, esto lo estoy haciendo mal o esto lo estoy haciendo bien, cuéntanos un poco. Bueno, en general, desde el principio ya estuve bastante influenciado por Warren Buffett y Peter Lynch, o sea que digamos que no te voy a sorprender mucho con las empresas en las que invierto, el tipo de empresas que me gustan, empresas de calidad y de crecimiento. Es importante que tengan estas dos patas porque puede ser una empresa de mucha calidad, definiendo calidad de rentabilidad sobre el capital invertido, pero que no pueda reinvertir ese capital. Por ejemplo, en el caso de bolsas y mercados españoles, yo fui accionista, pero bueno, porque estaba, cotizaba a muy buen precio en esa época y gané bastante dinero. Pero no es el tipo de negocio que busco, porque tiene una alta rentabilidad sobre el capital, el problema es que no puede reinvertirlo. Eso sí, por lo menos no lo tiraba, lo repartía en dividendo, o sea que bueno, digamos que era una política aceptable. Pero busco, si puede ser, estas dos patas. Alta rentabilidad sobre el capital, capacidad de reinversión y buena gestión del capital. Esto es lo que le llama Chuck Aker, taburetes de tres patas, estas tres patas para invertir. También, en general, busco empresas sin deuda, si puede ser, o endeudamiento razonable. Muchas veces el mercado no valora la caja, o sea, el mercado valora el múltiplo que tiene, pero no le resta la caja, si tiene más caja. Y en general, esa caja suele valer algo. O sea, tiene sentido lo que estoy diciendo, pero digamos que el mercado no lo valora. Estás preguntando, ¿cómo no va a valer? Pues sí. Lo que pasa es que, sobre todo, empresas con caja estructural suelen el mercado no darle valor. Por ejemplo, durante muchos años, Apple tenía esa caja estructural, hasta que se puso a invertirla y a recomprar acciones. Perdón. Y que, bueno, en esa época, Apple, ahora no soy accionista de Apple, pero era mi primera posición. Junto con Constellation Software, estuve bastantes años como accionista de Apple y la gente criticaba que esa caja no valía nada. Porque lo tenían ahí, parada, hasta que dejaron de tenerla parada y la usaron muy bien usada. No solo reinvirtiendo en la propia empresa, sino recomprando acciones, o sea, que no tiene por qué pasar en todas las empresas. Pero al final la caja, o sea, no tiene que pasar que la gestione tan bien como Apple, pero al final la caja sí que tiene un valor. Lo malo es que si hay inflación va perdiendo valor, si no la reinvierte también va perdiendo valor. Por eso mismo una caja de 100 millones hoy que en 5 años, si no la han tocado, pues pierde valor, porque tiene ese coste de oportunidad de poder utilizarla. Pero bueno, en general te hablo un poco de la filosofía sobre la deuda neta, porque hay bastante debate sobre esto. Y después, esto, digamos, es la parte de lo que busco y luego la otra clave es la paciencia. Por ejemplo, empecé a invertir en 2008, creo que compré Alphabet. Y la sigo teniendo a día de hoy entre mis principales posiciones. Claro, son muchas. Esa es una de las claves. Aguantar. O sea, Berser la tuve, la sigo teniendo ahora en una posición muy pequeña, pero la tuve durante 11 años. O sea, la sigo teniendo, o sea, más de 10 años como accionista de Berser Hathaway. Constellation Software llevo unos 8 años como accionista. Apple estuve 7 años en dos no seguidos. La vendí cuando pensé que ya no estaba barata. Luego volvió a caer, la compré y volví a sacar una buena rentabilidad. Pero bueno, es lo que se requiere. Se requiere muchas veces tiempo. O sea, no sabes el mercado cuándo te va a pagar. Y sobre todo, si inviertes en Compounders, sí que es necesario. Si tienen estas tres patas, el tiempo es clave. Claro. Eso que dices de mantener las acciones es algo que miraba justo antes. Estaba viendo un gráfico de eso, de la media que mantienen los inversores una empresa en cartera. Y es un gráfico totalmente bajista. O sea, actualmente creo que está en mínimos, no sé si llegaba al año. Y sí, es algo que cada vez, como se incita más al... O se intenta trasladar la bolsa al juego. Es algo que es preocupante porque la gente empieza a comprar y vender como si fueran esos tigres de lotería. O como si fuera algo más especulativo. Y ver casos como el tuyo, que aguantas una compañía de 10, 12 años, desde 2008, 2010, es importante. Y también te quería preguntar, ya que tú pasaste esos años invirtiendo, 2008, 2009. Y supongo que ahí encontrarías precios ridículos. Entonces, esa evolución de esos años hasta ahora, ¿cómo la has vivido? Porque ahora, por ejemplo, puedes encontrar múltiplos mucho más caros. ¿Cómo has gestionado el precio que pagabas? Es complicado. O sea, siempre encuentras algo barato, pero tienes que adaptarte al mercado. Es lo que dice Charlie Munger, que hay que pescar donde están los peces. Y si bien empresas excepcionales a precios de derribo las había en 2008, 2009, después hubo unos años donde era más complicado encontrarla. También ahí tuve algunos errores pagando por empresas de menos calidad a precios razonables, sobre todo. En empresas de tamaño medio es complicado, por eso ahora en mi cartera hay más empresas de small, micro y nano caps, que es otra de las ventajas de los inversores particulares. Y la clave es eso, buscar donde antes no buscabas, porque no es donde te sientes cómodo, pero donde hay valor. Por ejemplo, los últimos años en materias primas, por Adrián Godás, que fue para mí una influencia en eso. Yo prácticamente lo tenía descartado, la inversión en materias primas, pero circunstancialmente hubo un momento en los últimos dos o tres años donde las materias primas tenían valoraciones ridículas en comparación con el mercado en general, que estaba caro. Y eso también, en parte, gracias a eso, la caída de este último año ha estado bastante amortiguada. Claro, podríamos decir que siempre hay sectores más optimistas y otros más pesimistas, ¿no? Ahora en 2020 hemos visto tecnológicas, ahora vemos materias primas, al alza, sí, eso es como un péndulo. Claro, y eso es por sectores. También otro sector donde he invertido, que este año está funcionando bastante bien, son los equipos de fútbol. Ahora tengo dos, tengo el Benfica y el Porto. Y bueno, están aguantando bien este año con las caídas, pero también porque tienen valoraciones de deep value absolutas, si lo comparas con lo que vale un equipo de fútbol en cualquier parte del mundo. O sea, están cotizando a una fracción de lo que cuesta un equipo de fútbol en la Baylor League Soccer, por ejemplo. O sea, es algo ridículo, pero tiene parte sentido porque están gestionadas pésimamente. Lo bueno es que tienen el gran activo que es el equipo de fútbol. Es la marca de gente que, decía mi amigo Luis de MAFRE, de MAFRE Behavioral Fund, que es más difícil cambiar de equipo que cambiar de mujer, cambiar de familia. Y esto es así. Entonces, tiene ese activo que ahora está, ambas están a precio ridículo, pero por un motivo, porque la gestión es pésima. En el caso del Benfica intentaron darle la vuelta fue John Textor, un inversor estadounidense, que es dueño de otros equipos, pero nada, básicamente no era bienvenido porque ahí supongo que estaría todo el mundo trincando. Y si viene este, pues claro, va a ver, mirar las finanzas a ver qué pasa ahí, porque esto no es rentable. Y claro, digamos que tan como estaba antes el Atlético de Madrid, o como estaban muchos equipos españoles hace 20 años, siguen en ese plan, pero bueno, el activo sigue ahí y digamos que cuando se dé este cambio, que puede ser gradual, pues mi idea es que valga mucho más, que por supuesto puedo estar equivocado. Eso por un lado de activos y también luego hay que buscar en países donde la gente no mira. Por ejemplo, en Grecia, Turquía, Japón, que ahora parece que es como que Japón no mira. Pues si la verdad es que es un Japón, es un país que no mira a nadie. Y hay cosas de valoraciones absurdas, absurdas. Empresas que cotizan por mucho menos de la caja y ahí hay bastantes oportunidades. Polonia, que es el país después de Rusia cuyo índice ha caído más este año, pues hay que buscar eso, donde están los peces y hay que saber adaptarse. Para mí es una de las claves. En cuanto a lo que comentabas de la inversión en clubes de fútbol, sí que es cierto que yo escuché un podcast, ¿verdad que era en Value Investing FM? Hay un episodio donde habláis de la inversión, bueno, más que en club, en el sector de deporte. Sí, con Luis de Maffre. Eso es, sí, sí. Ah, es con él, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Sí, sí. Pues sí, podéis ir a escuchar, no sé qué episodio es, pero bueno, lo podéis encontrar en el podcast. A mí me gustó bastante, es algo poco común que no acostumbras a escuchar. De hecho, hay un libro en el que colaboró, aquí está, de Luis, aquí está, Luis García. Yo colaboré con uno de los, ¿cuál era? Bueno, lo tengo por ahí. Bueno, yo hice de valoración. Este libro es suyo, ¿verdad? Es de Luis, pero colaboramos. Adrián escribió un capítulo, yo escribí otro capítulo. Vale. Quiero también Javier de Oros, o sea, hay bastantes colaboraciones. ¿Y el título es? Para que a mí me interese el mundillo, inversión y deporte. Vale. De Luis García Álvarez, pero otros hemos tenido el placer de colaborar. Muy bien, muy bien. Hablando ya del tema. Sí, 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 genial. Y ahora, cambiando un poco de tema, quería preguntarte, bueno, ya lo has comentado antes, pero para los que somos inversores particulares, ¿cuáles son las ventajas respecto a un fondo, a una SICA, PEAFI, etcétera? Bueno, hay varias ventajas. Para mí, una de las principales es el tamaño, también incluso dentro de los fondos. O sea, si tú tienes un fondo de 5 millones, tienes una gran ventaja sobre otros que tengan fondo de 50 o de 500 o de 5.000. O sea, cada orden de magnitud disminuye la cantidad de empresas en las que puedes invertir. Para mí, eso es clave. Y no tener esta liquidez diaria, que esto se soluciona parcialmente con los FIL, con los fondos de inversión libres o hedge funds, que también pueden tener sentido. Lo que pasa es que cuando lo creas es difícil de comercializar si quieres crear esa estructura. Pero para mí, tiene más sentido porque te da esa más libertad para invertir sin decir que, bueno, tú tienes algo invertido en algo poco líquido y que te llegue una orden de que la gente saca dinero y tienes que vender. Cuando vendes algo poco líquido, pues sueles tirar el precio. Es complicado. En cambio, para los pequeños inversores no tenemos este problema. Para mí eso es una de las claves. No tenemos esa presión del benchmark. Si un año la bolsa sube un 40 y tú has subido un 20, pues no pasa nada. No pasa nada porque no tienes partícipes que te van a estar detrás diciendo qué ha pasado, por qué no has invertido y te quitan el dinero. Digamos, esa presión de que te quiten el dinero, sobre todo si vives de ello, pues existe. O sea, tienes que andar cubriéndote también de las caídas cuando a ti no te interese hacerlo. O pensando sobre todo en esas caídas o lo que puede pasar a corto plazo. Digamos que puede tener sentido, hay inversores que lo hacen así y les gusta, pero yo la verdad es que me interesa más el largo plazo y no asumir esos costes de cubrir el corto plazo, donde es difícil que sea rentable comprando estos seguros. Al final tú pagas por el seguro, a veces puede serlo, pero en general es complicado jugar con esto. Entonces, no tener estos problemas de corto plazo, sobre todo para mí el tamaño es la clave. O sea, yo ahora tengo un 70% en small caps, mid caps, micro caps y nano caps. O sea, la mayoría de estas empresas son ininvertibles para quien tenga un fondo de cierto tamaño. Después está la clave de las posiciones en cartera. Yo suelo diversificar bastante, es decir, que no concentro, no suelo tener un 20% en una empresa. Puedo llegar a tenerlo, pero por lo menos lo que me gusta es que si yo tengo ahora un 10% y la empresa empieza a subir, pues no tengo que empezar a vender obligado porque la regulación me dice que no puedo tener más de un 10%. Ese para mí es un problema y no lo tenemos, es otro problema que no tenemos. También es más fácil cambiar de opinión, esto ya a nivel psicológico. Si tú tienes tu cartera, tienes tus ideas, si tú eres gestor de fondos, tienes una posición fuerte en algo y cae, es complicado cambiar de opinión, sobre todo si te has expresado públicamente tus cartas a los inversores de que algo te gusta, si eres un particular, puedes tener algo, tener una posición muy grande, que suceda algo y cambiar de opinión. Que también puedes hacerlo siendo un profesional, pero es más complicado, sobre todo si lo haces en varias ocasiones. Y también, por último, puedes invertir donde quieras, puedes tener ideas más polémicas, como por ejemplo equipos de fútbol. Si tú tienes un fondo, igual te dicen, pero ¿cómo inviertes en estos equipos que mira el management que tiene, que lo están haciendo muy mal financieramente? Bueno, pues tienen sentido, son críticas que tienen sentido, que desde un punto de vista de gestión de capital de terceros, es más difícilmente defendible, porque tienes que tener más cuidado, pero con capital propio no tienes tantos problemas. También en otras empresas también polémicas, pues ya sea por sectores, sector del tabaco, sector del juego, empresas, pues yo que sé, de países tipo Grecia, Turquía, pues eso puedes hacerlo. Argentina, que yo no he invertido nunca en Argentina, pero quizás sí que tenga sentido hacerlo en algunos casos, pero es más complicado si tienes un fondo. Claro, pero estoy seguro, Paco, que en algún momento, y más con tu rentabilidad, te han ofrecido. Oye, que era un fondo, oye, toma mi dinero, me lo gestionas, y seguramente has tenido que decir que no, ¿no? Sí, porque no, al final, para tomar decisiones en la vida, una de las peores decisiones que puedes tomar es arriesgar algo que necesitas por algo que no necesitas. O sea, yo si lo hiciera, lo haría por más dinero, pero ya tengo dinero para cubrir mi estilo de vida. O sea, yo, es que tampoco gasto casi nada. O sea, no tengo gustos caros, no tengo un coche caro, tengo un Golf que compré de kilómetro cero, que me llega de sobra, ni siquiera voy de vacaciones, o sea, ni visto ropa cara, compro la ropa en rebajas, o en Primark, o sea, no tengo problema de gastos. Entonces, me generaría estrés, me generaría todos estos problemas, acostumbrados a invertir de forma, como yo digo, amateur, pero por amor al arte, hacerlo de forma profesional, que ya no disfrutaría tanto. Entonces, dejaría de disfrutar tanto. Quizá podría hacerlo, pues, si tuviera yo una estructura, un fill, un hedge fund, pero por mi cuenta, con mi dinero. O sea, sería lo mismo, pero para mí, o igual gente muy conocida, de mucha confianza, que me daría igual invertírsela, pero como si fuera para mí, y sin presión, porque ellos tienen su patrimonio, y me dicen, venga, esto para que lo inviertas tú, pero sin la parte también comercial, hay una parte comercial que hay que hacer, si eres gestor, tiene sentido que lo hagas, que también es un peso extra. Entonces, dejaría de disfrutar algo de lo que disfruto, a cambio de dinero que no necesito. Entonces, ese es el motivo. Al final has puesto la balanza, ¿no? Y ya te lo más hacia el lado, bueno, donde estás hoy, ya. Exactamente. Muy bien. Vale, y en cuanto a, vamos a hablar un poco del tema más macroeconómico. ¿Cómo ves, un poco tu opinión del escenario actual? ¿Y qué características estás buscando al invertir en empresas dentro de esta recesión global potencial? Pues la verdad es que lo que me suele pasar es que no tengo claro lo que va a suceder. Eso en general, pero siempre, siempre tengo claro que no tengo claro lo que va a suceder. Siempre intento saber no dónde estamos, sino dónde no estamos. No estamos en pico, no sé si hemos llegado a Valle, yo creo que no, pero no lo sé. Creo que igual puede tardar unos meses, o puede tardar más, puede tardar años. Pero yo, por eso, ¿qué hago siempre? Pues me centro en comprar empresas que vayan a resistir. Si vienen años peores, pues que puedan resistir. Por eso está la caja, que la caja, volvemos a hablar de este tema. Muchas críticas de empresas con caja, que es ineficiente. Sí, que es cierto, es ineficiente, es una gestión del capital ineficiente, en vez de estar repartiendo accionistas o invertir en activos. Pero te crea oportunidades de sobrevivir y además, en algunos casos, además de resiliente, te vuelve antifrágil. Es decir, que cuando cae todo, tú tienes esa caja para quizás comprar activos a precio de derribo o comprar algún competidor también a precio de derribo. Entonces, para mí, esa también es una de las claves. Empresas con un balance muy sólido. Y la importancia... Bueno, entiendo que la importancia o el porcentaje que aplicas en tus tesis en cuanto a la macroeconomía es un porcentaje bajo, ¿no? O nulo. Sí, sí, básicamente, sí. O sea, no lo miro, lo tengo en cuenta, sobre todo... Depende de la empresa. Pero claro, si es una empresa muy cíclica, entonces ya lo que hago es evitarlo. O sea, sé que estamos en un punto donde todo puede seguir empeorando y hay que tener cuidado con empresas muy cíclicas y, sobre todo, una combinación de cíclica más endeudada, más bajos márgenes. Claro. Hay empresas que tienen ese mix a día de hoy, que pueden parecer muy bonitas, pero como empiecen años malos que duren más de lo esperado y tengan que ampliar capital en el peor momento, pueden destruir muchísimo valor. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ese mix, sobre todo la parte de la deuda. La deuda, al final, es lo que suele marcar muchas veces la diferencia. ¿Y estás abierto a invertir en otros activos, dependiendo del escenario económico, por ejemplo, renta fija, o siempre te fijas simplemente en renta variable y en acciones? A ver, siempre estoy abierto, pero todavía me queda mucho que aprender, sobre todo en otro tipo de activos. Sí que he invertido algunas veces en opciones, en momentos extremos, por ejemplo, ahora hay algunas oportunidades, pero quizá si siga cayendo la bolsa y veamos una caída de, como estamos ahora, un 20% más y haciendo stock picking, o sea, buscando valoraciones extremas de empresas que están en situaciones extremas, es decir, que pueden quebrar y el mercado ya lo refleja, pero si no quiebran, vale mucho más. Entonces, en esos casos, buscar opciones. Opciones, comprar calls, out of the money, pagar poco y que tener una rentabilidad asimétrica, que puedes ganar muchísimo, asumir que si pierdes, pues vas a perder todo, pero es una parte muy pequeña de la cartera, y si sale bien, pues ganar mucho. Eso lo he hecho algunas veces, a veces sale mal y pierdo la parte, pero cuando sale bien, gano muchísimo más que cuando sale mal. Pero supongo que esta estrategia la utilizas en empresas más líquidas, ¿no? Claro. Claro, supongo que en esboca, eso no lo puedes hacer. Claro, exactamente. Eso tiene que ser empresas más líquidas de más volumen. Por ejemplo, una que le puede pasar esto, que ahora está, no está a precios de derribo, pero ha caído bastante y que podría valorar hacerlo, es Under Armour. Under Armour lo está pasando mal y lo puede pasar peor. O sea, y si se da una crisis y empiezan los desplomes, seguramente que los gestores, la empresa que empiecen a vender de su cartera sea Under Armour. Y claro, si cae más, yo creo que es una empresa que tiene valor, su marca tiene mucho valor, pero que ya lo lleva pasando mal últimos años y con la crisis lo va a pasar muchísimo peor. Claro. Eso posiblemente lo refleje en las acciones, que ya lo están empezando a reflejar, pero si hay una venta masiva, una caída mayor todavía, que cae un 50% más y luego incluso puede caer más todavía, puede haber oportunidades de comprar calls. Asumiendo este riesgo, asumiendo que puedes perder dinero de las calls, pero también puedes ganar mucho. Y en cuanto a la diversificación y concentración, creo que tienes una cartera de en torno a 20-25 empresas. ¿Qué opinas al respecto? Eres más de, por lo que veo, bueno, es una cartera que para un fondo sí que sería más concentrada, pero para un inversor particular sí que es algo más diversificado. Una cartera concentrada podría ser 10 acciones. Entonces, ¿siempre acostumbras a tener 20? ¿Vas cambiando o cuál es tu filosofía en cuanto a este aspecto? Sí, históricamente siempre he tenido esto, unas 20-25, pero más o menos concentrada. O sea, las cinco primeras posiciones aproximadamente tengo entre el 40 y 50% de la cartera. O sea, que es de una parte más concentrada, como empresas es lo que más calidad, más pensando a largo plazo de no tocar mucho, pues, por ejemplo, las Alphabet, las Constellation Software. Y después, otra parte que cada vez es mayor, más diversificada. Ahora tengo más acciones en cartera porque donde estoy encontrando más valor son empresas microcaps y nanocaps. Y claro, ahí el riesgo es mayor, el potencia es mayor y el riesgo es mayor. Entonces, por eso estoy diversificando más. Entonces, si antes era difícil que tuviera yo posiciones por debajo del 3%, ahora tengo bastantes que tienen, pues, entre el 1 y 2%. Vale. Y entiendo que la rotación de la cartera también debe ser bastante baja, ¿no? Sí, en general es baja, pero en estas empresas más pequeñas aumenta la rotación. Depende, o sea, yo cuando compro una empresa sé si es una empresa para comprar y no tocar, que a veces cuesta, por ejemplo, me ha costado bastante en Clarus, que al final ha caído bastante, no sé si la conoces, la presentó Dani Tello en nuestro primer evento. Sí, no la conozco, no la conozco. Bueno, es una empresa que últimamente subió bastante, tuvo un pico y cayó. Y claro, tuvo un pico de valoración que me costó no venderla. ¿Qué pasa? Que cuando tú compras una empresa, que la compras para no vender, sabes que van a llegar estos momentos. De hecho, me ha pasado con Alphabet. Ha habido momentos que me ha costado no venderla. Y he hecho bien en no venderla. Claro. Pero hay que aguantarlos, salvo que se pongan en valoraciones absurdas, más de 40-50 veces. Ahí es donde hay que vender, aunque cueste. En algunas empresas, bueno, depende del crecimiento también, pero el mercado también te pone a prueba, no solo a la hora de comprar, sino a la hora de no vender. Y en esas intento tener baja rotación, pero hay otras en las que sí, en las que sé que yo las compro y sé que mi idea es hacer que la empresa tenga un re-rating rápido. De hecho, una de ellas es la que voy a comentar cuando hablemos de empresas. Bueno, re-rating rápido. Cuando se dé, voy a decir, bueno, esto lo compro, la valoración es así. Y por estos motivos, cuando dejen de existir estos motivos, la vendo a la valoración que yo considere, al doble o lo que sea, y ya está. Y me hago esta tier, pero el valor está en el re-rating. Pero eso tienes que saberlo cuando compras. O sea, lo que vas a hacer después. Es decir, que en cuanto a la venta no tienes ninguna norma establecida sistemática, sino que depende de lo que tú vayas viendo, ¿no? Sí, exactamente. También sobre el coste de oportunidad. Por ejemplo, compré Inditex hace unos meses. La compré sobre 18, 18,5 euros por acción. Se partió dividiendo, subió un poco y la vendí. No porque dejé confiar en Inditex y haya cambiado la tesis, sino porque había otras empresas con mayor potencial. Entonces, siempre hay que analizar este coste de oportunidad. Claro, y hablando de este coste de oportunidad, en tu caso, que empezaste o estuviste invertido en 2008 y compraste compañías que se han revalorizado muchísimo, como Apple, o creo que tenías Berkshire también, y ejemplos así que has mantenido 10, 12 años. Claro, cuando pasan ya esos años y ves que ahora, por ejemplo, Apple no creo yo que se multiplique por 10 veces, o tiene menos posibilidades que una small cap o una micro cap. Porque al final, cuando invertiste en Apple o Berkshire, en esos años era mucho más pequeña. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Claro, porque tú inviertes en compounders o multivagers, se multiplican por varias veces. Claro, llega un punto que su potencial ya no puede dar más, ¿sabes? A ver, eran más pequeñas, pero seguían siendo de las empresas más grandes del mundo. O sea, Apple, cuando la compré, sí, valía menos, pero seguía siendo una empresa gigante. Y o Amazon o Microsoft o Alphabet. De hecho, Alphabet vale, ahora creo que está 1,2, 1,3 trillón, si no me equivoco, de valoración. Y es mi principal posición ahora mismo. O sea, creo que sigue pudiendo valer mucho más. Entonces, estoy de acuerdo con la reflexión. En general, busco micro caps porque sí que tiene más potencial, pero no necesariamente. Porque algo sea muy grande no puede valer mucho más. Y de hecho, estas mega caps que estamos comentando, pues lo han demostrado. Sí, 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 totalmente. Bueno, al final también depende de lo que tú esperes de tu inversión, del tipo de inversor que seas y de lo arriesgado o conservador que seas, claro. O sea, también depende mucho. Y en cuanto a la liquidez, ¿acostumbras a estar 100% invertido? O, por ejemplo, ahora que ha venido este panorama o este escenario más negativo, acumulas liquidez, ¿cómo lo gestionas? Pues, al revés, suelo ser bastante contrarian. Tenía liquidez. No mucha, no suelo tener liquidez. O sea, igual máximo 10-15, pero a principios de año tenía sobre un 15 de liquidez porque veía las bolsas caras. O sea, para mí el problema es que las cosas estén caras. O sea, no el panorama. El panorama que vemos es algo que pasa y que pasará en el futuro. O sea, siempre pasan guerras como las de Ucrania, crisis energéticas. Ya hubo una crisis energética mucho más dura en el 73. Y ha habido otras en el pasado. Y habrá otras en el futuro. Y habrá más guerras. O sea, que esto es parte de cómo es la humanidad. Eso no lo puedes cambiar. Lo que sí que hay que tener cuidado es comprar cuando las bolsas están caras porque todo está bien. No pasa nada, el mundo va bien, hay crecimiento. Eso es donde está el peligro y donde hay que tener liquidez. Que no, insisto, yo no lo hago porque no sé. Me gustaría saber tener ese market timing porque igual podría haber sido este año, otro año muy bueno. Pero como no lo sé, lo que sabía es que las valoraciones eran más complicadas. Encontrar valor, encontrar empresas que me den una rentabilidad. Lo que suelo buscar es eso, un 15% anualizado. Es decir, que en 5 años valgan en un escenario razonable el doble. Y claro, me costaba encontrarlas en el escenario de principios de año, finales del año pasado. Y por eso tenía más liquidez. Pero en general, no hago mucho market timing con la liquidez y ahora no tengo nada de liquidez. Ahora estoy invertido al 99%. Vale, vale. De hecho, vendí un inmueble para tener más liquidez. Ah, muy bien. Tenía esa inversión que vivía yo en esa casa. La compré, de hecho, muy barata. Y la reformé. La vendí con una plusvalía. Y de hecho, bajé el precio. Quise venderla rápido para aprovechar las oportunidades porque el problema que tenemos es que ahora las bolsas, en mi opinión, están a muy buen precio. Que sí que, por supuesto, pueden caer mucho más. Pero no sabemos lo que va a durar estas rebajas. Entonces, en general, lo que suele doler más es no aprovechar las rebajas cuando hay. No decir, me metí muy pronto. O sea, muy pronto. Muy pronto sería si cae un 5%. Si eso es meterse muy pronto. Pero si ya las bolsas han caído más de un 25%. Has hecho los deberes. Has encontrado empresas que razonablemente pueden valer más del doble a 5 años. Pues en ese caso, lo que te queda es si hay más caídas, pues ir optimizando la cartera. Unas empresas que tengan menor tier esperada, cambiarlas a otra con mayor tier esperada. Pero hacer market timing cuando ya he empezado las rebajas y con caídas de más del 25%, me gustaría saber hacerlo, pero soy consciente que no sé. Soy consciente de mis limitaciones y pues estoy invertido al 99%. Sí, sí. Recuerdo el tema del piso que alguna vez lo vayas comentado. Es el piso famoso de los 18.000 euros, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. También ha tenido buena tier. Ya me lo imagino, ya por eso te lo decía. Y cuando vas a analizar una compañía, una empresa, ¿cuáles son los pasos que sigues? ¿Tienes algo más sistemático? ¿Depende del sector y la empresa vas haciendo? ¿Cómo lo gestionas ese análisis? Pues para esto sí que soy bastante sistemático. Tenemos un podcast donde lo explico, pero son básicamente 15 fases, son 169 pasos, que es una de las partes básicas que enseño a los alumnos de la formación avanzada. La primera es, que es algo que muchas veces no se analiza, que para mí es clave, es la objetividad y círculo de competencia, que sirve rápidamente para descartar empresas, que es decir, me siento capacitado yo para entender esta compañía, para seguirla, para entender bien lo que vale. Y esto, gracias a esta pregunta, bueno, son varias preguntas, pero a entender esto, descartas muchísimas empresas y no pierdes tiempo. No pierdes tiempo y no pierdes dinero, porque entender bien un negocio te ayuda a no cometer errores. Y a ser más eficiente. ¿Crees, Paco, que eres flexible en este aspecto? O sea, intentas agrandar tu círculo de competencia, vas aprendiendo otros sectores, como por ejemplo el de materias primas, que últimamente has invertido, o crees que debemos quedarnos con lo que ya sabemos? No, eso es clave también, ir ampliando. Lo que pasa es que hay sectores donde es complicado, que son casi ininvertibles. Claro. O sea, por ejemplo, me dices un banco de no sé qué país, de, yo qué sé, de Polonia, por ejemplo, claro, o incluso un banco de España. Para mí cualquier banco es ininvertible ininvertible porque me cuesta primero entender el balance y también tener una influencia de la regulación muy alta, que puede cambiar. O sea, hay que, para mí, hay que ser en general humilde para entender dónde no debes meterte. Eso para mí es clave. O sea, hay que tener una parte de humildad, es decir, aquí no me meto, pero también una parte de confianza, es decir, bueno, soy capaz de elegir buenas empresas a buen precio y creo que el mercado se equivoca cuando me está vendiendo este precio y por eso la compro. Vale. Vale. ¿Y en cuanto a lo que comentabas de los pasos? Sí, pues este digamos que es el primer paso y después tocaría analizar el negocio, el entender a qué se dedica la empresa, qué productos ofrece, dentro de los productos entender cuáles son los competidores, el sector. Para mí una de las claves es entender por qué el cliente compra ese producto y no otros. eso para mí es una de las claves, una de las claves cualitativas. También entender eso, al cliente que le mueve, si son muchos, si tiene poder el cliente o tiene el poder la empresa, eso también es una de las claves. A los proveedores, que los proveedores en general no aportan mucho, pero hay empresas en las que sí, donde el proveedor tiene más poder que tú y eso puede ser fuente de riesgo. Ventajas competitivas también, es otra de las claves, entender por qué si la empresa tiene una rentabilidad sobre el capital superior o la ha tenido en el pasado, que es lo que puedes saber, no puedes saber el futuro, puedes intentar llegar a la conclusión, si la va a tener en el futuro, que al final es lo que te interesa y para esto es clave tener ventajas competitivas. El equipo gestor, para mí también es otra de las claves. Al final, yo siempre intento pensar como un empresario y una de las claves, perdón, es los socios. Y el equipo gestor y el accionariado, pues, influyen muchísimo en los resultados de las empresas a largo plazo. Es uno de los principales factores, por eso siempre intento leer los informes, cómo hablan, qué palabras utilizan, si son dueños o no, llamado skin in the game, que se ha popularizado mucho esta expresión. Pues para mí todo esto es clave. También recursos humanos, que en general tampoco importa mucho, pero hay empresas en las que importa más que en otras. Por ejemplo, tú eres accionista de Spirosoft, como yo. Ah, la tienes también, ¿verdad? La tengo, la tengo. Una de las claves es la gestión de recursos humanos, que al final es un sector bastante commodity, no hay muchísimas diferencias, o sea, tienes que tener los mejores profesionales y te suelen buscar soluciones. Puedes tener soluciones propias, que sí, o sea, todos intentan diferenciarse, pero aquí la clave, a día de hoy, en este año, año 2022, puede cambiar próximamente, tiene sentido que cambie, pero a día de hoy hay muchísima demanda y la clave está en la atracción de talento. Entonces, aquí los recursos humanos juegan un gran papel y, por ejemplo, en Spirosoft, que una gran parte, creo que aproximadamente, era la mitad, si no me equivoco, de los nuevos contratados vienen referidos por otros empleados. y eso es una ventaja competitiva extraña que no suele darse en muchas empresas, pero que se da. O también, hablando de Spirosoft, el equipo gestor, pues, escuchas entrevistas y da gusto escucharlo. Y, por ejemplo, que muchos accionistas lo que hagan es utilizar los Stock Options para hacerse más ricos a ellos, es lo normal. O sea, tú ya tienes mucho capital, pues, te das más capital a ti mismo y cobras una pasta. Aquí no. Aquí cobran poco y utilizan las Stock Options para retener a otros empleados de valor. Pues, muchas veces, por eso hago esta checklist, porque, muchas veces, el valor está en los detalles, no está en el ABC, no está en mirar números. Entonces, por eso hay que entender todo cómo funciona, cómo está el sector y ahí es donde encuentras estas empresas diferentes que crees que pueden hacerlo mejor que el mercado a largo plazo. Eso, digamos, por la parte cualitativa. Después, miro un poco la parte macro, sobre todo, los riesgos, o más que macro, el ambiente. O sea, qué parte del ambiente que está fuera de la empresa puede afectar a la compañía. Por ejemplo, riesgo político, regulatorio, legal, sociocultural también. Por ejemplo, en el caso de Disney, no me está gustando lo que están haciendo. Fui accionista de Disney hasta hace poco y lo vendí por este motivo, porque no me estaba gustando la forma de relacionarse con la sociedad. Estaba creando problemas a la empresa y no me sentía cómodo. O sea, para que veas que todo esto tiene sentido y te lleva a tomar decisiones. Por eso se hace, porque aporta valor este análisis. también la tecnología, cómo le puede afectar, la demografía, incluso el tema ecológico ambiental, que puede afectar también a algunas compañías. Hay muchas partes de esta checklist que no tienen sentido para la mayoría de empresas, pero para algunas puede ser esencial. Y luego ya está la parte de los números, analizar la contabilidad, la salud financiera, la rentabilidad, y luego ya para hacer los números y tomar una decisión, después de entender todo esto, entiendes los riesgos, esa es una de las claves, no solo quedarnos en la rentabilidad, sino también los riesgos, que el crecimiento potencial tiene, y luego a partir de ahí sacar una valoración. Que eso digamos que es la parte fácil, hacer los números de la valoración, una vez que has hecho toda la parte anterior. Claro. Sí, sí, sí. Y la parte de riesgo, ¿cómo la gestionas o cómo la intentas mitigar? Bueno, en primer lugar, lo que hablamos, intentar buscar empresas con un balance muy saneado, para mí eso es clave, en general, empresas endeudadas casi no tengo, en cartera. Empresas también que sean, si puede ser, no solo robustas, sino antifrágiles, por ejemplo, en el caso de Constellation Software, o de Yages Identific, o incluso Alphabet, cuando vienen malos tiempos, sí que pueden afectarles un poco, pero suelen salir fortalecidas. ¿Por qué? Porque pueden, no en el caso de Alphabet, en los otros dos casos, pueden comprar competidores, otras empresas, que los hagan más fuerte a medio plazo. Y eso, gracias a años malos. O en el caso de Versace Hattaway, también, es otro caso de empresa antifrágil. Cuando hay problemas en las bolsas, lo que hacen, es salir fortalecidas. Por ejemplo, en el caso de Meta, esto, para mí, ha empeorado la empresa. Porque, en el último trimestre, una característica antifrágil que tenía, es que, con la caída de acciones, recompraban. Pero, las acciones, han caído el precio a la mitad, y, han recomprado la mitad. O sea, eso lo hace, menos antifrágil. Para mí, es una de las claves que ayuda a mitigar el riesgo. la diversificación. Para mí, es otra de las claves. Tengo una cartera, pues, razonablemente diversificada. También, la alineación de intereses con los gestores. Para mí, es otra forma de, de gestionar el riesgo. Ya que, vale, yo, si invierto en tu empresa, pierdo mi inversión. Pero, si tú, que es la persona que la gestiona, pierdes la mayoría de tu capital, estoy más tranquilo, porque vas a tener más cuidado. Que luego puedes salir mal. Pero, es otra forma de mitigar el riesgo. Y ya, en España, estamos hartos de ver empresas que no tienen a nadie al mando y que no paran de caer el precio por la acción. ¿Por qué? Porque, ahí no manda nadie, está todo el mundo para forrarse y nadie piensa en los accionistas. Pues, que haya un accionista mayoritario controlando, hace que el riesgo, para mí, sea menor. Y bueno, por último, el margen de seguridad. O sea, es decir, comprar barato. El precio es importante. Sí, sí. Exactamente. Y has llegado a hacer, por curiosidad, has llegado a hacer algún trabajo de campo, por ejemplo, bueno, Apple es muy conocida, ¿no? Pero, de alguna compañía que hayas dicho, voy a probar sus productos o voy a acercarme a esta tienda que es suya, ¿has llegado a hacer alguna cosa así? Para ver la calidad del producto, los empleados, el ambiente. Pues, intento hacerlo siempre que puedo. Claro, siempre, porque Spires no vamos a ir a... Claro, esa es más complicada, pero tengo, por ejemplo, una curiosidad que es Prim, una compañía que fui accionista, la vendí, ahora, creo que, de hecho, miré ayer y volvió a caer. Pero tuve una buena rentabilidad así a medio plazo. Es una empresa, no sé si la conoces. No, ¿cómo se llama, has dicho? Prim, es una empresa española. No la conozco. Es una empresa española que lleva bastante tiempo cotizando en bolsa, es bastante desconocida, tiene productos de médicos y productos de ortopedia. Vale. Y tenía en Coruña, bueno, tiene en Coruña una tienda de ortopedia. Y fui un día a mirar, hace unos años, y empecé a preguntarle a la chica que atendía cosas sobre la empresa, bueno, las típicas preguntas, y había un señor detrás que estaba mirando y me vino, perdón, ¿me puedo llevarle en algo tal? En plan, diciendo, ¿y este tío, quién está aquí preguntando cosas, que además no tiene pinta de ser una persona, cliente de una empresa de ortopedia? Y le dije, mira, es que estoy interesado en las acciones de la compañía y estoy investigando un poco sobre la empresa, sé que es una empresa familiar, prudente, a la hora de gestionar el capital. Y me dijo, sí, de hecho yo soy uno de los fundadores, me dijo, creo que era la quinta generación, me dijo, yo soy Victoriano Prim, la fundó, pues eso, su tatarabuelo o quien fuera y nada, hablé con él un poco de la compañía y me dio muy buena impresión porque estaba, la empresa no es coruñesa y él estaba un día a las 10 de la mañana en una tienda de coruña, eso es que están cuidando el negocio. Sí, sí, bueno, te fue bien encontrártelo. Sí, sí, fue bien, fue bien la inversión también, fue una inversión de estas a medio plazo porque mi idea era aguantarlo un poco más, lo que pasa es que con las caídas que hubo, pues hay que hacer el coste de oportunidad. Eso es. Prim, si había aguantado bien y había otras con medio potencial, hice el cambio, pero bueno, es una de estas compañías interesantes que también te ayuda a ver que incluso en los peores mercados como el español en general, la economía española es un desastre, o sea, junto con la italiana es de las peores del mundo en las últimas dos décadas, pero aún así encuentras empresas como Prim, como Inditex, como Altia, como NBI Beerings, que al final, pues bueno, salen adelante y lo hacen bien. Es más difícil encontrarlas aquí, pero hay que buscar donde nadie busca. Claro, y ahora que nombras estos ejemplos, ¿tienes otros ejemplos de inversión en casos específicos de empresas que hayan sido tus mayores éxitos? ¿Cuáles han sido? Por ejemplo, Apple o Berkshire. Pues mi mayor éxito a día de hoy, digamos, mi mayor multibagger, como diría Peter Lynch, es Alphabet. creo que a día de hoy con las caídas ahora ya es menos, pero creo que está en torno a un 18 bagger, es decir, que la inversión inicial en 14 años ha multiplicado por unas 18 veces. Nada mal. Nada mal, sí. Y mayor éxito, así, pues a ver, ha habido algunas que han ido bastante bien en poco tiempo, en plan, por ejemplo, Mineralamos, también multiplicó por cuatro en poco tiempo, hablando de materias primas, Rock Rose y Quistos, también, las dos de Andrew Austin, también de materias primas, también han multiplicado en poco tiempo. Una que ha ido también bastante bien estos últimos dos años es Aeorema Communications, que es una empresa muy poco conocida, es una nanocap británica, que les conocí en un evento de microcaps en Londres, que cotizaba por debajo de caja, la compré por debajo de caja, cotizaba pues creo que a un millón y medio de libras de cotización de toda la empresa, un millón y medio, sí, sí, y con dos millones de cajo. Pues en el caso de Aeorema, pues la compré a precio de derribo absoluto, y ahora ha multiplicado aproximadamente por cuatro, pero también hay que reflexionar con esto porque era una posición muy pequeña y una pequeña reflexión sobre la diversificación y de tener grandes éxitos. Que haya sido un gran éxito esta compañía, pues multiplicar por cuatro en dos años está muy bien. ¿Qué sucede? Ahora dirás, joder, aquí puedes verlo desde dos prismas diferentes. Puedes pensar, qué bien, compras algo y multiplica por cuatro. Pero también puedes decir, pues qué mal, porque tenías una posición pequeña, porque no tenías una posición mucho más grande en algo que han multiplicado por cuatro. Pues porque la realidad, que es lo que me pasa con algunas empresas en las que estoy diversificado, es que pueden multiplicar por cuatro, pero también les puede ir mal. Aquí tenía un balance muy sólido, o sea, que parece que todo muy bien, que tenía sentido. Bueno, esto es una empresa que hace eventos, o sea, cayó muchísimo con el COVID, son eventos presenciales, ahora también se ha pasado online, sobre todo B2E, de business a empleados, de negocios a empleados. Y claro, con el COVID, el negocio, ese año, estaba, que no había negocio, básicamente. Era perder dinero, también pasarse al online, pero bueno, digamos que era el peor año que iba a esperar durante, de toda su carrera. ahora han pasado a su mejor año, que eso no lo sabíamos, que iba a mejorar todo tan rápido, y además hay un riesgo en estas empresas que es que tienes que atraer talento y es fácil que este talento, una vez que se vaya creciendo, vaya ganando confianza, vaya ganando contactos, se marche y te cree su propia empresa. Entonces, hay que tener en cuenta, por todo esto, ha sido un éxito en porcentaje de revalorización, pero sobre el total no ha supuesto mucho porque en una posición pequeña. Entonces, yo creo que he hecho lo correcto, o sea, en estas empresas. Pueden ganar mucho, como otras que tengo que creo que pueden también multiplicar por 5 o por 10 veces. Si lo creo, ¿por qué es pequeño? Pues porque hay que entender todo lo que hemos visto del riesgo. Claro. Y otras que han multiplicado también así, pues Constellation Software también creo que ha multiplicado por 6 veces, también la tengo desde hace 8 años. Harley Davidson gané bastante, pero fue para mí uno de mis mayores errores porque al final multipliqué por 5, pero tendría que haberla vendido cuando está multiplicando por 9, siendo consciente de que ya estaba cara, o sea, que no tenía sentido tenerla. ¿Qué pasa? Que si subía un poco más, tenía un Tenbager, yo quería un Tenbager, entonces no la vendí, tendría que haber vendido para, muchas veces, cuando estamos en diseños de inversión, pensamos en términos de A o B y normalmente este, buscar este binomio no es acertado, siempre puedes encontrar un término medio, entonces lo que tendría que haber hecho es, vale, pues vendo una parte, vendo tres cuartas partes y me dejo un poco para luego si llego al Tenbager bien y si no, no pasa nada porque ya vendí una parte, pero ahí fue un error de inversión, el ego, ya de lo que hablábamos antes del ego. sí, 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 también te voy a preguntar los principales errores, bueno, ya has dicho uno, alguno más que te acuerdes. Pues, uno del que hablé bastante, de hecho tengo un vídeo en el canal de YouTube que es el de Barfor Capital, tengo un vídeo de 40 minutos explicando, sí, que era una empresa que, si bien, yo ya sabía que la contabilidad era opaca, el problema que tiene es que es un negocio, bueno, sacó un informe bajista a los de, no me sale el nombre de los que sacaron el informe bajista, pero bueno, digamos que era una compañía muy, que intentaba quedar mejor de lo que era, eso ya se sabía, que la rentabilidad por el capital, digamos que como la miden es como lo hacen los private equities, que es que tú tienes un capital reservado y hasta que no lo inviertes no empiezas a medir la rentabilidad de esa inversión, para mí es un negocio que tenía sentido y sigue teniendo sentido, lo que pasa es que si no te fías del management, en este tipo de negocios financieros y no tienes claro que sean gente limpia, entonces no puedes invertir. ¿Qué sucede? Que hubo algunas cosas raras, bueno, la explico en el vídeo todo en detalle, y la forma de venderse también, que empezabas a ver cosas sospechosas, sacaron el informe bajista, que además el problema de este informe bajista es que en este tipo de negocios la reputación, o sea, tu rentabilidad depende de tu reputación y si manchan tu reputación va a ser menos rentable. Por ejemplo, si yo saco un informe bajista diciendo solo cosas verdaderas sobre bancos españoles, seguramente, si tengo cierto potencial, los tire en bolsa y no solo los tire en bolsa sino que la gente vaya a sacar su dinero, o sea, puedo influenciar con mi mensaje lo que vaya a pasar en la empresa y yo creo que es una de lo que en parte es algo que está afectando a Barford. Al final perdí un 50%, o sea, no fue una ruina pero era una posición importante en mi cartera y para mí fue de los mayores errores que tuve que ese año aún así fue uno de mis mejores años de los últimos años porque en general fue el único error que tuve por eso es importante también volvemos a lo de antes diversificar incluso en algo que consideras que tiene mucho potencial. Claro. Y pasando ahora ya ya que estamos hablando de compañías a algunas que tienes en cartera actualmente dos más grandes que seguro que interesan mucho a los oyentes algunos ya también las tendrán en cartera. Primero quería hablar de Meta que bueno yo tampoco domino mucho sobre estas Big Caps porque soy más de Small Caps pero quería un poco por qué lo tienes en cartera algunos comentarios una pequeña tesis porque de momento ha caído desde máximos un 63% tengo aquí más o menos y también quería saber cómo lo estás gestionando una caída tan grande en una compañía que seguramente tienes cierto peso en cartera. Sí ahora es tengo un 4 o 5% más o menos 4 y pico por ciento en cartera creo de Meta porque compré o sea qué es lo que hago me gustan tener empresas donde puedo comprar más con las caídas de hecho compré antes de los resultados que me decepcionaron mucho me decepcionaron mucho sobre todo por la gestión del capital pero bueno esto ya es digamos la parte final si te parece hago primero una introducción puedo hacer una introducción conjunta tanto a Meta como Alphabet porque al final están en el mismo negocio y luego hablando podemos hablar un poco de las diferencias si te parece perfecto si tenemos Meta Alphabet que bueno Alphabet ha caído un poco menos un 30% y qué peso tiene Alphabet en cartera pues es mi principal posición tendré un 11% más o menos vale vale pues si si adelante Paco pues ambas digamos que están en el negocio de la aunque sea diferente ofrezcan servicios diferentes al consumidor están en el negocio de la publicidad online hay que diferenciar cuál es el cliente de Alphabet el cliente de Alphabet no es el que utiliza el buscador no es el que utiliza Android el cliente de Alphabet son los anunciantes igual que en Meta el cliente no es el usuario de Instagram no es el influencer eso es el producto al final el cliente es quien se anuncia y les paga el cliente es el que les paga entonces el negocio es el mismo o sea ellos tienen los ojos de la gente donde mire la gente si tú tienes los ojos de la gente lo que puedes ofrecerles es la publicidad es el mismo negocio que tienen los medios de comunicación antiguos lo que pasa es que este es más moderno la publicidad online además lo que tienes que es mejor por básicamente por una serie de ventajas por ejemplo la precisión yo por ejemplo antes ahora ya no veo la tele pero cuando veía la tele pues me salían anuncios de tampones me salían anuncios de target de para personas jubiladas era matar moscas a cañonazos que es lo bueno de meta bueno en general de la publicidad online pues que es más precisa puedes buscar a quien te interese además otras ventajas tienes respuesta directa la gente tú haces publicidad en la tele y no no sabes lo que va a hacer la persona pero cuando tú haces un anuncio online sabes si hace click en el anuncio puedes inventar puedes hacer 20 anuncios diferentes y puedes ver si hace click si compra te mira o sea tienes esa respuesta directa tienes un feedback directo en la publicidad convencional no o sea haces publicidad de McDonald's de Coca-Cola pero no sabes cómo afecta esa publicidad al final insisto es matar moscas a cañonazos había una frase que no me sale el nombre de uno de los gurús del marketing de principios del siglo XX que decía que el 50% del dinero en publicidad se tira pero el problema es que no sabes qué 50% tiras aquí no aquí sabes los resultados sabes qué dinero has tirado y cuál no y además lo bueno que es esta esta targetización y esta respuesta directa es que tienes un montón de datos y eso lo que haces es que puedas optimizarlo continuamente o sea esto es una regulación revolución perdón a nivel publicitario la gente cuando hace un estudio del TAM creo que se equivoca del total adresor del market o del hasta cuando el mercado potencial el mercado potencial creo que se equivoca porque dice no el TAM es del 3% de los ingresos a nivel mundial ese es el TAM de la publicidad la verdad es que ese era el TAM y yo creo que eso va a crecer mucho sobre todo porque esto ahora es más eficiente puedes gastar más en publicidad y cada vez hay más servicios y cuando tú vendes un servicio tienes margen más alto y puedes gastar más en publicidad y puedes optimizarlo más que es lo bueno aquí ser la plataforma ¿cuáles son las plataformas publicitarias? hay más pero básicamente a día de hoy es un duopolio hay más cada vez se mete más se mete TikTok Amazon lo que hace está muy bien porque tienen en su marketplace esa publicidad también es algo de mucho valor pero bueno a día de hoy las más grandes siguen siendo Alphabet la número 1 y la número 2 meta que es un buen negocio por varios motivos tiene bajas barreras de entrada para los anunciantes o sea si yo quiero anunciarme con Academia de Inversión o quieres anunciarte tú o tú tienes una tienda de barrio y quieres anunciarte puedes hacerlo las barreras de entrada son bajas y cada vez más bajas antes había que contratar a una agencia ahora sí pues si tienes cierto volumen sigue siendo recomendable para optimizar pero si no incluso tienen inteligencia artificial que te ayuda a generar la publicidad y a optimizarla o sea las barreras de entrada son bajísimas y cada vez más bajas y lo que se busca es que los clientes que ganan la plataforma optimicen sus embudos es decir que si tú un clic te vale o puedes pagar 50 céntimos que en el futuro puedes pagar 1, 2, 3 o 4 euros y te irá siendo rentable porque tú ganes más por cada clic porque a medida que optimizas es capaz de pagar más y esa es una de las claves de por qué es tan rentable porque tú tienes una plataforma con unos costes pero estos ingresos que son cada vez mayores no implican mayores costes o sea si tú tienes un buscador que el clic te vale a un céntimo te cuesta lo mismo la búsqueda si el clic es a dos céntimos o a un euro y esto es lo que está pasando que cada vez el clic tiene un precio mayor cada vez hay más gente buscando y cada vez hay más usuarios antes pues gente de 60 años pues casi no usaba el smartphone ahora lo utilizan y cada vez más entonces gente nueva gente de mayor poder adquisitivo gente que antes no compraba por internet y ahora empieza a comprar o compra cada vez más entonces todas estas características hacen que sea un gran negocio que cada vez compitan por más se pague por más y y bueno cada vez hay más empresas en internet también otras empresas que no existían empiezan a existir y todo esto compiten por los ojos de la gente que están básicamente en estos dos sitios y también es un sector que tú al final dominas que está dentro de tu círculo de competencia también esa es una de las claves claro eso es importante al final es su primera posición ¿no? y que dentro de tu círculo de competencia tiene sentido sí exactamente y bueno dentro de estas dos las tengo desde hace tiempo Alphabet tengo una buena rentabilidad meta la tengo desde hace unos 5 años y si bien acerté con los números o sea acerté con los números de crecimiento márgenes al final no estoy teniendo buena rentabilidad por el la valoración que da el mercado claro ahora está cotizando a unos unas 10 veces claro yo asumía una valoración de unas 20 veces pero puede ser que el mercado tenga razón ahora si quieres hablamos un poco de ellas y de las valoraciones sí la fácil la fácil la menos complicada a nivel de valorar creo yo es Alphabet que bueno es la la matriz de Google pero tiene mucho más a nivel publicitario el problema que tenía es que hay dos formas de anunciarse en internet para gente que te busca y para los que no te buscan para los que no te buscan antes la clave era meta tanto Facebook como Instagram tú decías lo que anunciarme para una persona de esta edad con estos gustos por ejemplo tienes un museo del Real Madrid pues gente que no vive en Madrid que le gusta el Real Madrid hombre entre la edad que quieras tú le pones eso y cuando están en Madrid le sale ese anuncio o sea que estén visitando Madrid entonces es una targetización brutal ¿qué pasa? en Google eso no podías hacerlo tenías que buscar gente que busque Museo Real Madrid entonces ya le salías entonces para descubrir era mejor meta ¿qué ha sucedido? que con la introducción de vídeos en YouTube ahora ya se ha puesto en no solo en quien te busca sino también quien te descubre eso gracias a YouTube o sea que está en ambas patas mientras que meta es más de descubrimiento lo bueno de quien te busca es que el click está más fácil plan comprar flores pues si pagas por comprar flores normalmente es que esa gente quiera comprar flores haz clic y compre flores o sea es una conversión muy fácil y puedes pagar muchísimo en cambio de descubrimiento tienes que buscar a esas personas intentar optimizar decir pues quien es mi cliente ideal pues estas personas que viven aquí o que tengan estos gustos bueno eso tiene esa mayor complejidad no tan poco técnica sino también de de pensar de prueba y error y bueno esa digamos es una de las diferencias y Google además de eso Google y YouTube que están creciendo muy bien tiene todo su ecosistema tiene Gmail Calendar Google Meets Google Maps Google Drive Docs Google Fotos Android Google Play Google Analytics o sea es una animalada y de hecho yo una diferencia que digo cuando dijo Meta pues voy a quitar Instagram de Europa y dices vale pues no pasa nada ya saldrá otro Instagram en unos en unas semanas ya la gente se pasó y no te lo puedes permitir en cambio si Alphabet dice vale voy a quitar todo esto de Europa o sea Europa se vuelve a la edad media imagínate que te quitan todo esto o sea yo me organizo yo uso todo uso Gmail uso Google Calendar para organizarme Google Meets para los meetings Google Maps para ir a un sitio Google Drive para guardar las cosas Docs también para escribir uso también Office pero para algunas cosas también uso Google Docs que me suele que me es más más cómodo Google Fotos para fotos uso Android uso Google Play uso Google Analytics que uso todo si si lo que pasa lo que pasa siempre Paco es que bueno te lo dejan todo ahí en una misma plataforma y luego si que es cierto que salen algunos programas exitosos independientes que luego pues Facebook o cualquier plataforma los copia como por ejemplo ahora no sé si conoces BeReal que es una aplicación bastante famosa entre jóvenes que haces pues a las 10 de la mañana te llega una notificación haces una foto y de donde estás de exterior e interior y eso por ejemplo TikTok ya lo ha copiado ya lo tiene entonces eso está bien porque Google viene algo así lo pone dentro de su de su abanico de opciones y el cliente se queda porque bueno otra cosa que ya tengo integrada más que puedo usar para que quiero esa cosa independiente si ya lo tengo dentro de Google y por ejemplo están intentando en Estados Unidos ya lo hay una especie de competencia de Notion que es una no sé si usas Notion está bastante bien me lo suelen recomendar bastante no lo uso pero lo he oído lo conozco y bueno como ves perdón ya te dije con un poco así de virus de guardería no te preocupes y bueno tiene todo esto y digamos que sus dos principales generadores de negocio que son Google y YouTube son robustos y luego tiene extras ¿cuál es el problema de Meta? que Meta tiene Facebook que está en decadencia puede decirse yo creo que que es claro está en decadencia Instagram que sí que es sólido Whatsapp que está sin monetizar pero no está claro cómo se monetizará y luego la pata de Metaverso que es donde están apostando todo mientras que digamos que en Alphabet tiene negocio robusto más opcionalidad pues con el Waymo también con el tema de inteligencia artificial con Google Cloud que ahí tengo mis dudas he leído o sea no lo tengo claro hay gente que lo ve como algo muy rentable a futuro otros que lo ven muy complicado competir con AWS y con Azure bueno no lo sé no lo sé pero bueno digamos que no se lo juega todo a esa carta en cambio Meta se lo está jugando toda a esa carta y está olvidando la gestión del capital la está dejando atrás en los últimos resultados trimestrales que yo compré antes y si cambié si no hubieran gestionado así el capital pues seguramente ahora estaría comprando con fuerza y no lo estoy haciendo porque han dejado de comprar de recomprar acciones a un precio que está a más de la mitad a menos de la mitad de lo que estaba hace un año y lo están haciendo para reinvertir en el metaverso que puede ser muy rentable los próximos años o no pero es una compañía de creo que hasta a 300 y pico billion o sea es una empresa que ya es muy grande porque tú dices vale estoy invirtiendo mucho en el metaverso porque puede tener muchísimo potencial ya pero es que tú ya eres una empresa gigante céntrate en lo que tienes y busca la opcionalidad que está bien que busque la opcionalidad en el metaverso pero jugárselo tanto a una carta yo entiendo que el mercado no esté cómodo y como yo no lo estoy de hecho por lo tanto ves una eficiencia en esa caída sí veo que tiene sentido que además que haya un cambio de accionistas en plan accionistas que buscaban algo y ahora ese algo ha cambiado vale entonces accionistas antiguos valoren vender y por eso estoy cayendo porque ha cambiado la tesis y que ahora pueden entrar otros que valoren esa tesis o no y yo pues la verdad es que está muy barata meta y creo que tiene valor y tiene esa gran opcionalidad pero no estoy tan cómodo como para estar comprando más o sea dejé de comprar antes de los resultados compré antes de los resultados y después no he comprado más vale o sea que la mantienes pero con precaución sí y además es que ha habido varios problemas últimamente en los últimos años cuanto antes hablamos de la puntería que tú podías apuntar en la publicidad online esta puntería ya está más borrosa esto es por culpa de Apple que digamos que bloquea el número o la cantidad de información que le llega a los anunciantes y que le llega a Facebook entonces hace que no puedas apuntar tan bien que lo está intentando solucionar perdón con inteligencia artificial pero bueno es un problema que existe el problema reputacional que Facebook tiene muy mala imagen antes tenía algún problema se compraba pues como hizo con Instagram se compraba competencia ahora va a estar complicado que le dejen hacerlo y más la mala gestión de capital en mi opinión porque dices vale voy a no invertir tanto en recompras pero no puedes un trimestre cuando está el doble o más del doble recomprar a saco y luego dos un trimestre o dos después dejar de recomprar y esto no es algo que haya pasado ahora sino que ha pasado los últimos años es algo que me me disgusta mucho esta gestión de capital de Facebook y que además como vemos ha empeorado los márgenes si tú analizas la empresa además de tener alguna desventaja competitiva por ejemplo hablamos de recursos humanos antes los trabajadores tienen que fichar estas empresas a los mejores tanto Amazon Facebook Google fichan a los mejores y si tú quieres si eres Facebook y quieres que vayan a ti tienes que pagar más se calcula o he leído que tienes que pagarle un extra de un 20% más a tus trabajadores para que vayan a ti y no se vayan a Amazon a Alphabet o a otras de la competencia o sea que eso es una desventaja competitiva porque una de las claves es retener talento y es algo que pasa en meta y además que bueno es un negocio publicitario el ciclo le perjudica y lo que estamos viendo también es una contracción de márgenes pasó tener márgenes netos del 40% ahora los últimos resultados los ha caído al 23% por el aumento de los costes sobre todo del metaverso y otros costes y el sobre todo el margen de flujo de caja libre que era una empresa que generaba más caja que beneficio ha caído más por el CAPES que le están metiendo a todo el tema del metaverso que también eran superiores al 40% y ahora está en los últimos resultados al 16% o sea que vemos el metaverso que capta demasiado en mi opinión capital que ojalá esté equivocado y que sea una revolución pero la realidad es que puede no serlo eso hay que ser conscientes y se lo está jugando demasiado a esta carta y la mala gestión de capital hace que no esté tan cómodo y no esté comprando más está muy barata es lo que tiene o sea para una empresa con este potencial y estos posibles catalizadores a medio plazo está muy barata pero creo que tiene sentido estas caídas que el mercado ha reaccionado de forma parcialmente eficiente si estaría justificado en parte ¿no? si en cambio Google está o Alphabet está más cara ahora te puede estar dando un yield free cash flow enterprise value del 6,5% que está muy bien para una empresa de esta calidad y yo estoy muy tranquilo por eso lo tengo de primera posición muy bien sí, sí, sí y de hecho pues es de la que más he comprado en las caídas sí, la verdad es que ha caído veo aquí un 30% meta ha caído bastante más 63 pero así son precios bajo mi opinión razonables en Alphabet sí tenía antes tenía bueno siempre tuve menos hace unos años que tenía llegué a tener más meta que Google durante poco tiempo pero estos últimos años viendo lo que estaba haciendo meta sí que estuve reduciendo mi posición vale pues si te parece Paco dejamos atrás estas big caps bueno mega caps venga a las que te gustan más sí pasamos a mi territorio bueno y al tuyo también que al final gran parte de tu cartera es de según has dicho es de micro caps y small caps sí, sí ahora 70% aproximadamente claro, claro por eso te preguntaba el tema ese de si rotabas cuando se multiplican muchas veces a otras más pequeñas y tal y vamos a hablar de Straco Corp que sinceramente no la conozco he visto que tiene márgenes brutos muy elevados 80-90% que bueno antes ya me has comentado por qué y bueno ha decrecido bastante en 2020 y sí que es cierto que he visto que desde 2008 ha caído bueno no ha hecho nada básicamente ha caído un 60% entonces a partir de aquí todo tuyo y pues es una empresa ya vamos a explicar a qué se dedica puedes decirnos el ticker por favor Paco creo que es S85 de la bolsa de Singapur vale sí correcto es Straco Straco Corporation S85 sí perfecto bueno para entender a lo que se dedica muchos seguramente que nos escuchan ha estado en Londres y una de las partes de las atracciones turísticas de Londres más famosas es el London Eye la Noria pues básicamente una de las atracciones que tiene que es a lo que se dedica Straco Corp a gestionar es el London Eye de Singapur a quien nos escuche desde Singapur o haya estado por ahí pues lo conocerá se llama el Singapur Flyer y es uno de los de sus tres principales activos y otros dos están en China que es el Shanghai Ocean Aquarium y el Underwater Wall de de Xiamen son dos parques de estos de ver a los peces disfrutando en familia tipo el de San Diego el bueno los típicos parques aquí en Coluña tenemos uno más bastante más moderno la casa de los peces pero bueno digamos que es parques de de ocio para turismo ¿qué ha sucedido estos últimos años? pues en 2020 y 2021 con China que ha sido del más restrictivo del mundo de los países más restrictivos del mundo el COVID es decir que eso se han cargado la rentabilidad lo han cerrado también en el Singapur Flyer que ahora han sido menos restrictivos en Singapur con esto pero tiene un problema que este año además ha tenido que estar varios meses cerrado el Singapur Flyer por problemas técnicos y eso ha llevado a que la empresa que cotizaba en el torno de un dólar de Singapur haya caído ahora está en el torno de los 0,4 o sea una caída del 60% o sea ¿por qué quiero presentar esta idea o comentar esta idea? porque es una idea simple y es una tesis que no hay que darle muchas vueltas tú tienes tres activos que funcionan lo cierran y lo normal es que a medio plazo no se sabe si a un año vista dos tres o cuatro vuelvan a estar abiertos y a tener una rentabilidad similar a la que tenían en el pasado tampoco tiene que ser mayor pero similar puede tiene sentido que la tengan y si miramos los ingresos normalizados que tuvieron entre 2015 y 2019 eran aproximadamente 120 millones con un margen de un 40% margen de flujo de caja libre porque digamos que lo que tienen esto estas trataciones que ya están construidas entonces una vez que las construyes tienes que mantenerlas pero el gasto grande ya está hecho ahora básicamente es ordeñarlas teniendo en cuenta estos 120 millones de ingresos y un margen de flujo de caja libre normalizado del 40% que es la media que hubo los años previos al COVID pues nos da un flujo de caja libre normalizado de 48 millones a lo que hay que sumarle una caja neta de algo más de 100 millones así que teniendo en cuenta que ahora cotiza 340 y que ahora está en un free cash flow yield normalizado cercano al 18% o sea que restando de la caja normalizado insisto la clave es normalizado es decir cuánto gana en una situación normal que es una situación normal pues que tanto el Singapur Flyer como el Shanghai Ocean Aquarium como el Underwater Wall Xiamen estén abiertos y generen pues la rentabilidad normal eso es lo normalizado que el COVID sea algo pasajero que mientras que en Occidente ya es digamos que es algo que ha pasado en China sigue muy presente y ha sucedido este año pues Shanghai ha estado cerrado así que todo vuelve a normalidad pues genera 48 millones antes cotizaba de media unas 15 veces de múltiplo y crecía fue creciendo bastante crecía a doble dígito pero bueno insisto solo vamos a a volver a los ingresos y a márgenes de antes de la pandemia pues 48 por 15 720 millones y le sumamos la caja pues 820 millones esa es la valoración muy simple cuando vuelva toda la normalidad que también puede generar caja esos años mientras ahora mismo no ahora más o menos tiene los gastos controlados pero lo normal es que genere caja pero no lo vamos a sumar pues tenemos una valoración de 820 millones algo que cotiza 340 y nos daría un potencial del 140% cuando se normalice que esto puede ser en dos años si ganas un 140% en dos años muy bien si ganas en cinco años también muy bien es una rentabilidad pues del 18% aproximadamente o sea que que muy bien también no sabemos lo que va a tardar pero bueno parece que que tiene sentido que todo se normalice además el equipo gestor que tiene un dueño de referencia la familia Wu pues creo que ha hecho lo correcto ha reducido el dividendo ha hecho un plan de reducción de costes mientras pasa todo lo que todo esto de la pandemia y los cierres se han rebajado los salarios en el board e incluso ha recomprado algunas acciones no con fuerza con toda la caja que tienen pero han hecho algunas recompras de acciones entonces es una tesis bastante simple pero a veces en la bolsa no porque sea algo complejo no te va a dar más dinero ni por ser original o sea tú puedes invertir en empresas muy poco originales como Alphabet y ganar dinero o puedes hacer tesis simples como esta que no sé si ganará dinero o no pero aunque sea simple puede ser más efectiva que otras muchísimo más complejas si podríamos decir que es una un poco una situación especial no es una tesis tan normal como las que tienes en cartera como Alphabet sino que es algo que esperas un catalizador que esperas que vuelva su media histórica que el múltiplo vuelva que deje de corregir y que vuelva a la normalidad y el potencial es muy grande con un riesgo asumido bastante bajo por lo que veo claro exactamente cuando hablábamos de rotación esta es una empresa que va a rotar no es una empresa que igual si la tengo en cartera la empresa los dueños gestionan bastante bien el capital o sea que igual en cartera podría multiplicar por más veces pero no es mi objetivo yo cuando compro sé por qué lo hago y no es una empresa que yo tenga un interés en estar con ellos durante 10 años para mí si se da este catalizador en 3 años y se acerca a un dólar la vendo y encantado que les vaya muy bien todo pero no es mi tipo de empresa entiendo y qué me dices de la siguiente compañía que es Bluebird Team bajo el ticker si no me equivoco B-L-O B-L-O es una empresa polaca tengo bastante invertido en Polonia de hecho es el segundo país donde más dinero tengo cerca de Estados Unidos tendré sobre un 30% de mi cartera en Polonia una vez más volvemos a lo que decía Charlie Munger hay que pescar donde están los peces y de las bolsas mundiales la segunda que más ha caído este año después de la rusa es la polaca y ahí se encuentran bastantes ideas interesantes una es Spirosoft que también que también tengo una parte más importante en cartera este es un ejemplo de empresa donde no tengo una posición grande porque tiene riesgos pero creo que también tiene un buen potencial una empresa sí veo Paco que se ha mantenido bastante bien estable desde 2020 o sea no he tenido esas correcciones tan agresivas con el mercado es una empresa que lleva poco tiempo cotizando relativamente poco y se mantiene estable porque le va bastante bien el negocio es una empresa polaca de videojuegos desarrolladora de videojuegos que se centra en el nicho de videojuegos de terror y que le ha ido muy muy bien los ingresos los ha multiplicado los últimos 6 años por 14 y se está haciendo un hueco entre las desarrolladoras de tamaño medio a pesar de su capitalización que capitaliza a unos al cambio 60 millones de euros o 60 millones de dólares que también está parecido el euro dólar es una empresa que el negocio hay que entender cómo funciona que los años pasados no ha generado caja porque el problema que tienen las desarrolladoras de videojuegos es que para sembrar tú tienes que crear un videojuego con unas expectativas metes la caja pero no te aseguras que vaya a funcionar bien o sea que es este problema que tienen que ahora están centrándose más quieren dar el salto a juegos ahora están juegos de calidad media y quieren ir a juegos triple A tienen que meter más dinero y claro ese salto supone mucho dinero mucha inversión de caja y puede salir bien o no por ese motivo no tengo una posición muy grande en esta compañía a pesar de que considero que tiene potencial y los últimos dos años sí que ha generado algo de caja es una empresa eso que en lo que he comentado ha multiplicado por 14 sus ingresos en 6 años que es una animalada es decir que sabe cómo crecer y tiene un plan que me parece que tiene sentido como hablamos antes es clave analizar en este tipo de negocios el equipo gestor y analizar los los trabajadores si están alineados por ejemplo el equipo gestor del CEO ha recomprobado acciones últimamente y o sea comprobaciones para él ha aumentado su posición en la compañía y tiene más de 100 empleados con acciones que además de hecho él comenta en una de las últimas entrevistas del mes pasado que eso hace que los empleados ya se centren más en la gestión del capital gestión de costes que empiecen a entender que no sólo hay que gastar sino a ser una empresa rentable tiene aproximadamente 200 empleados y la mitad son accionistas o sea que eso dice bastante de la compañía y él el CEO ha recomprado más además ¿qué tiene la compañía? pues tiene dos posibles catalizadores dos proyectos de de mayor rango uno con Tech2 con una subsidiaria de Tech2 y otro con Konami que llama la atención porque Tech2 vale 18.000 millones Konami 6.000 y esta empresa Bluber 60 y está haciendo tratos con estas empresas que confían en ella o sea estos socios conocen la calidad de hacer juegos de se llaman terror psicológico tienen un nicho muy muy claro o sea no son o es de terror tipo de sangre de violencia sino de de terror casi muchas veces como una película de la forma de contar las cosas de forma de de narrarlo o sea y además suelen ser juegos que polarizan si tú ves las puntuaciones que tienen de media pues un 6.5 pues muchos tienen le hago un 5 y otros les hago un 9 y eso está bien está bien en general en marketing es bueno polarizar sobre todo si no eres no eres líder de mercado si tú quieres un nicho lo mejor es polarizar que es lo que están haciendo los de Bluebird Team y siempre mejorando tienen algunos detalles muy buenos por ejemplo hicieron un juego muy malo hace varios años cuando estaban empezando y comentaba en unas entrevistas que se reunieron los del equipo hablaron de lo que querían ser y a pesar de que ese juego fue muy rentable era un juego malo y querían dijeron queremos hacer juegos buenos hicieron otro juego no hicieron un DLC ni un parche hicieron un juego nuevo del estilo pero nuevo desde cero y a todos aquellos que lo habían comprado se lo regalaron esos son detalles de pensar a largo plazo de entender lo que quieren ser ahora su objetivo es eso pasar a juegos triple A y ser líder en el sector de juegos de terror a creo que decía el CEO a 7 años vista y que sucede pues eso que tiene solo 60 millones de capitalización tiene catalizadores de estos posibles salidas de títulos que insisto tienen riesgo es el problema que tiene por eso no tengo una posición muy grande pueden salir bien o si no pueden invertir mucho dinero y que no salga bien y a medio plazo una de las claves es si hacen que hay rumores y hay imágenes el remake del Silent Hill 2 que está considerado uno de los mejores juegos de la historia sobre todo de los juegos de terror también de los mejores de la historia de Konami y tiene esta sociedad con Konami que parece que si sale puede hacer que se convierta en un catalizador a corto o medio plazo insisto tiene alto riesgo pero también alto potencial si es una tesis un poco diferente a la anterior no es tanto una situación especial si que puede ser una compounder puede ser un multibugger pero tiene ese riesgo añadido también es bastante más joven y también digamos que la tesis anterior es más de números es números pues esto 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 es multiplicar y dividir y ya está esta no esta es más una tesis mucho más cualitativa claro y la clave es siempre lo mismo pensar como un empresario a veces más por números y a veces más por otros factores muy bien Paco pues dejamos aquí esta sección de empresas una hemos comentado Meta, Alphabet después está Straco, Corp y Bloober Team que es esa última así que cualquier pregunta o cualquier duda pues se la podéis dejar a Paco y paso a la última parte que es un poco más tu opinión y algunas recomendaciones para aquellos inversores particulares quería preguntarte has comentado algo al principio pero quería preguntarte sobre la gestión activa y pasiva ¿qué le recomiendas a un inversor particular? sé que es un debate y es una pregunta complicada pero ¿de qué depende que tú te inclines más hacia una gestión activa o una gestión pasiva? ¿qué tipo de persona debería acudir a uno? o al otro modo para mí la clave es que te guste o sea si no te gusta ya siempre o gestión pasiva o gestión activa pero de fondo o sea de terceros que inviertan por ti o sea no lo hagas tú si no te gusta ¿para qué vas a gastar tu tiempo en algo que no aporta a tu vida? o sea la vida es limitada tenemos una serie de años que vivir o sea pudiendo existiendo esta gestión pasiva o estos fondos de personas que lo hacen por ti ¿para qué hacerlo? para mí no tiene sentido por dinero además si lo haces por dinero suele acabar mal porque una de las claves para tener buenas rentabilidades es aunque suene raro no hacerlo por dinero hacerlo porque quieres ganar más como si fuera un videojuego o sea quieres más puntuación pero no dinero porque si no cuando está cayendo lo pasas mal o sea no si ves lo que inviertes como dinero sobre todo en las caídas lo pasas mal si no no lo disfrutas tanto y luego curiosamente ganas más dinero pero es difícil de explicar no sé si me entiendes Adrián sí sí totalmente a ver se tiene que vivir como por ejemplo en tu caso pero pero se te entiende perfectamente exactamente eso por un lado y si te gusta pues una vez más hay que huir del A o B sino decidir tu mix igual en mi caso yo invierto 100% en acciones no tengo ningún fondo ni de gestión activa ni de gestión pasiva pero puede ser que haya gente que le guste pero decía bueno pues yo voy a tener un mix de un tercio con acciones invirtiendo yo mi capital un tercio en fondos de gestión activa y un tercio en fondos de gestión pasiva y ese mix puede ir variando puedes empezar así y a futuro si le vas cogiendo el gusto pues invertir más en gestión activa tú invertir tú en acciones o en el futuro si estás más ocupado delegar y comprar fondos los que sea entonces depende de las circunstancias pero para mí lo principal es que te guste yo creo que una clave es el tiempo también que tengas porque hay mucha gente que le gusta pero tiene un trabajo complicado un trabajo duro un trabajo simplemente a jornada completa y no tiene tiempo después no le queda tiempo para analizar pero le gusta y otro factor es lo que comentas a nivel personal cuál es tu objetivo a futuro cuáles son tus condiciones qué es lo que quieres qué es dinero para ti para tus hijos para qué entonces depende mucho pero es que hay miles y miles de combinaciones lo que dices gestión activa con pasiva gestión completa activa mezclar los tal carteras permanentes hay muchísimas cosas claro además depende si lo ves si eres amateur de verdad que te gusta lo que haces entonces no hay problema yo muchas veces o en general prefiero estar mirando y hablando con inversores de estos temas analizando empresas que ver la última serie de netflix por ejemplo entonces depende también se hace más a menos si tienes una comunidad yo por ejemplo pues paso bastante tiempo hablando con alumnos y eso pues me lo paso bien haciéndolo claro si lo pasara mal sería diferente pero claro tiene que gustarte sí y por último y relacionado con esto ¿qué recomendarías hacer para aprender a invertir desde cero? en tu caso ¿qué es lo que hiciste? ¿te inclinas más por hacer cursos leer libros formación autodidacta o te inclinas más camino académico? yo fui autodidacta claro cuando empecé hace 14 años no había alternativas claro ahora hay más contenido ahora hay más cosas sí sí yo estudié finanzas estudié un máster en finanzas y me ayudó en la parte contable pero digamos que me ayudaron más los libros que el máster en finanzas eso que fue una buena universidad en Dublín pero no me ayudó tanto como leer a Peter Lynch o a Benjamin Graham la verdad pero sí yo creo que un curso ayuda sobre todo a tener todo estructurado cuando tienes a una persona allí para responder a tus dudas para avanzar también yo creo que un curso se paga rápido sobre todo no con la rentabilidad sino con lo que no fallas porque al principio es normal equivocarte y si evitas un par de errores un curso pues ya se paga solo incluso si haces más de un curso suele ser una buena rentabilidad si te gusta creo que es de las opciones más rentables si lo vas a hacer tú mismo por supuesto si no tienes las otras opciones como hemos comentado y yo yo sí que lo haría o sea yo haría una formación bueno yo la recomendación alguien que parte cero que esta sí que la hago a todo el mundo es un curso que tengo gratuito de 10 horas para entender cómo funciona el Value Investing ya incluso cómo funciona el ahorro el interés compuesto cómo funcionan las bolsas cuándo comprar vender entender un poco lo básico del Value Investing que eso es un curso gratuito de unas 10 horas y luego de formaciones hay o sea no tiene por qué ser la mía esta sí que la recomiendo el gratuito porque es gratis y es muy completo y la verdad estoy muy orgulloso de él y luego formaciones más avanzadas pues que digamos busquen alguna alternativa también depende del capital que tienes igual si estás empezando y no tienes mucho pues puedes ser autodidacta y usar libros que yo es lo que hice pues para ahorrar dinero pero en general si tú tienes unos ahorros un patrimonio creo que vale la pena hacer una formación para dar ese salto de tiempo o sea algo que podrías tardar varios años en llegar a un nivel pues llegar en pocos meses y evitar estos errores que pueden hacerte perder dinero o sea no tiene que ser el curso de acá mi inversión sino otro que te ponga ahí muy bien muy bien Paco pues nada llegamos al final de este podcast quería agradecerte de corazón el tiempo porque ha sido un buen un buen rato pero creo que ha quedado una masterclass increíble y de nuevo agradecerte todo el trabajo que haces porque bueno al final eres un referente en el sector y todos los que te seguimos lo agradecemos espero que sigas muchos años muchas gracias a ti por tus amables palabras Adriá y nada yo aquí encantado lo he pasado muy bien ya ves que pues se han pasado sobre dos horas y nada como si han pasado 15 minutos hay que disfrutarlo o sea yo lo disfruto y es mi recomendación que para gente que lo disfrute que lo haga y si no que no pasa nada hay otras alternativas pero si vamos vamos a disfrutar a hacer las cosas bien que es interesante y yo creo que que vale la pena no para todo el mundo no es algo para todo el mundo que es algo que cambió en los últimos años yo no entendía como no invertía todo el mundo cada vez entiendo que es para menos gente y la clave es eso pasarlo bien y tener sobre todo esta curiosidad de entender cómo funciona el mundo y a partir de ahí pasarlo bien eso es Paco pues de nuevo muchas gracias y a los oyentes bueno antes de finalizar danos algunos datos de contacto Paco para que te puedan preguntar o seguir pues tengo el podcast con Adrián Godas Value Investing FM y si bueno tienen mi curso gratuito en AcademiaDeInversión.com y para cualquier duda si quieren hablar conmigo pueden escribirme en el formulario de AcademiaInversión.com barra contacto muy bien bueno dejamos los links en la descripción y cualquier cosa que hayas dicho durante el podcast intentaré dejar también los links y nada los oyentes recordad que si os ha gustado el podcast y os está gustando este proyecto podéis dejar like y suscribiros dependiendo de en qué plataforma nos estéis viendo o escuchando y sin más nos vemos en el próximo episodio un saludo ¡Gracias!